¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis, estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de sexto grado de primaria. Vamos a desarrollar ya la última parte del balotario, los últimos 10 ejercicios. Estemos atentos y también espero la participación de todos. Bueno, vamos a comenzar con la número 30. A ver, 42,6 por 13,5. A ver, ¿Quién tiene la respuesta? Levanta la manito, el que ha podido ir desarrollando. ¿Alguien lo puede desarrollar? A ver, ya diré inocente, ¿Cuánto nos sale? 575,1. A ver, vamos a ver. Un ratito. 40,6 por 13,5. Muy bien. ¿Cuánto me dijiste? 575,1. Muy bien, corre. Correcto. Muy bien. Vamos con el siguiente, 0,42 por 10. ¿Saldría? 4,2. 4,2. Correcto. Listo, ahí están los dos resultados. Vamos con la 31. Se adquiere un libro a 4 soles 50, un par de zapatos, por 2 soles menos que libro. Bueno, a ver, vamos a poner. Vamos a poner acá los datos. A ver, libro. 4 soles 50. Zapatos. Dice, un par de zapatos, por 2 soles menos que libro. ¿Cuánto sería? 2 soles 50. 2 soles 50. Muy bien. Una pluma fuente por la mitad de lo que costó el libro y los zapatos juntos. Ajá. 3 soles 25. Ya, para eso tengo que sumar los dos, ¿sí o no? 4 soles 50. Más 2 soles 50. ¿Cuánto me sale? 7 soles. 7 soles. 7 soles. Pero nos dice que es la mitad. La mitad. ¿Sería cuánto? 3 soles 50. Muy bien. 3 soles 50. Ajá. ¿Cuánto le sobrará al comprador después de hacer esos pagos si tenía 15 soles con 83? Ajá. Tenemos que sumar los tres valores. Vamos a sumar 4 soles 50. 2 soles 50. Y 3 soles 50. Sumamos. ¿Cuánto nos sale? 10,50. 10,50. A ver, vamos a ver. Muy bien. 10 soles 50. Pero dice que ¿cuánto tenía? 15,83. Entonces, para saber cuánto sobrará, ¿qué tenemos que hacer? Restar. Muy bien. 15 soles 83. Menos 10 soles 50. Restamos. 3. 5,33. 5,33. 5,33. Muy bien. 5 soles con 33 céntimos. Correcto. ¿Correcto, chicos? Sí. Listo, dice acá, simplificar. Primero hacemos la paréntesis. ¿Cuánto me sale la suma del paréntesis aquí? ¿Cuánto me sale la suma del paréntesis aquí? ¿Cuánto me sale la suma del paréntesis aquí? 8,486. 8,486. 8,486. Muy bien. 4,486. Por 6. Entre 25. 458 centes. Milésimos. Multiplicamos arriba. ¿Cuánto nos sale? 50,916. 50,916. Profesor, pero podemos simplificar ahí. Ahí se simplifica. También podemos hacerlo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así, no te preocupes. Vamos a ver igualito la respuesta. 25,458. ¿Cuánto me sale la división? ¿Cuánto sale? 2. 2, correcto. Listo. Vamos a la siguiente. Hacemos las multiplicaciones. La división. A ver, arriba. 0,5 por 3. 1,50. 1,5. Muy bien. Muy bien. 0,6 entre 0,03. Chicos. Eso lo hemos hecho, ¿Ah? ¿Cuánto es? 20. 20. 20. Muy bien. 20. Más 0,5. Abajo. 0,08 entre 8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,01. 0,01. 0,01. 0,01. Muy bien. Más 0,1 entre 0,1. 1. 1,0. Menos 0,01. 0,01. Mira, acá está facilito. Aquí estos dos se van porque se van a restar, ¿Sí o no? Y va a quedar todo entre 1. Entre 1. Entonces, arriba sumamos. ¿Cuánto sale? 22. 22. Correcto. Muy bien. Sigamos aquí. Operación combinada. A es igual. Todo número fracción elevado a la 0, ¿Cuánto es? 0. 1. 1. 1 por 1 entre 3 a la 0, sería 1, ¿Sí o no? Sí. Y 1 entre 1, 1. ¿A cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Vamos aquí en B. Escucho a alguien en un avión, creo, que se está acoplando. Vamos acá. Raíz de 36. 6. Raíz de 64. 8. 8. 8. Muy bien. Por 2 tercios. Ajá. Más un medio al cuadrado, sería un cuarto. Un cuarto. Cuarto, muy bien. Listo. Mitad de 8, 4. Mitad de 2. 1. Tercia. 1. Tercia. 2. 2. 2. Muy bien. ¿Cuánto salí acá? ¿Cuánto salí acá? 1. 2. 2. 1. 2. 2 cuartos. Ya, mira. 1 medio. Claro, 1 medio. Pero también lo puedo hacer así para hacerlo más rápido. 2 cuartos. Lo dejo ahí nada más. Más 1 cuarto. ¿Cuándo me sale? 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Y sale la misma respuesta o no? Sí. ¿Ah? ¿Sale igual? ¿Sigo apuesto un medio? Sí. Creo que a mí sale igual. ¿Ya ves? Excelente. Es lo mismo. 4. Sería 2 más 1. 3 cuartos. Listo. Correcto. Borro y paso al siguiente. La última hoja ya para terminar. Tómele captura, por favor, los demás. Rapidito. Listo. Pasa al siguiente. Ahí está. Los últimos ejercicios. Tenemos acá, resolver. Ajá. Menos 11 por menos 2 a la quinta. Menos 2 a la quinta, ¿cuánto es? 2 a la quinta es 30 y? 32. Muy bien. Pero va a ser negativo. Acuérdate que si el exponente es impar, se mantiene igual el signo. Más raíz de un sesenta y cuatroavo, sería un octavo. Un octavo. Muy bien. Por raíz de 256. 16. 16. 16. Menos 2 por 3. 6. Se mantiene el negativo. Acuérdate. Menos 2 por 3, menos 6. Ya. Listo. Vamos, voy a ponerlo por acá. Menos 11 por menos 32. ¿Cuánto es? Más 352. Más. 352. 352. 352. Muy bien. Signos iguales se multiplican y sale positivo. Positivo. Más. 1 por 16 entre 8. 2. 2. ¿Menos? Menos 6. Muy bien. Ahora sí. Sale acá la suma. 350 y? 4. Menos 6. ¿Cuánto nos sale? Más 348. Más 348. ¿Todos correctos, chicos? Listo. Muy bien. Vamos con la 35. Dice, M entre N es igual a 7 entre 6. Y M más N es igual a 130. ¿Te acuerdas que acá colocamos una constante, no? Sí. ¿La constante? K. K. Muy bien. Sería M más N es igual a 130. Acá lo voy a poner, acá a este lado. Sería 7K más 6K. ¿Es igual a cuánto? A 130. A 130. Sumamos las K. ¿Cuánto sale? SK. SK. A 130. ¿Cuánto vale K? 10. 10. Muy bien. Ah, nos dice hallar N. N, ¿qué es igual? A 6K. A 6K. 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 Ahí está la respuesta. 6K. Vamos con la 36. A ya N. La razón aritmética de dos números es 36. Y la razón geométrica 5 novenos. Primero la razón aritmética. A entre B. Perdón, geométrica. A entre B es igual a 5 entre 9. Ponemos una constante. K. Y nos dice que su razón aritmética sería 36. ¿Cómo sería? 9. 9K. 9K. 5K. ¿Es igual a cuánto? 36. 4K. 36. ¿Cuánto sale de la resta de las K? 4K. 4K. 6K. A 36. ¿Cuánto vale K? 9. 9. 9. Muy bien. Hallemos el mayor. ¿Sería B? ¿Sí o no? Que es igual a 9K. Que es igual a 9 por? 9. 9. ¿Y cuánto sale? 81. 81. ¿Correcto? ¿Acá sale así igualito incompleto? Un ratito quiero ver bien. A ver. Ay, ahora sí se... No hay 37. No hay 37. No hay 37, profesor. No, no hay, ¿no? No hay... Ya, ¿qué importa? Sigamos, sigamos. Disculpen, capaz se me pasó. Disculpen, disculpen. Sigámonos más. Acá, la verdad, pues, lo que pasa es que acá sería... Acá me olvidé. Acá sería 37, 38, 39 y el último de acá es 40. Acá ejercicio es un problema. Ajá. Ya, vamos igual a seguir. Nos dan... X entre Y es igual a 2 tercios. Dando X más Y vale 10. ¿Qué colocamos? K. K. K, muy bien. ¿Qué nos quiere decir eso? Que 2K más... Más 3K... 3K es igual a 10. Muy bien. Sería K, 5K. Es igual a 10. ¿Cuánto vale K? 2. Muy bien. Reemplazamos. X es igual a 2 por... 2. ¿Cuánto es? 4. Muy bien. Apaga en el audio. Alguien está hablando. Se escucha todo en la sala que están conversando. Listo. Y es igual... A3 por 2. A3 por 2. ¿Cuánto es ahí? 6. 6. 6. Correcto. Ahí están los dos valores. Vamos aquí igual. Colocamos igual la constante. K. 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 Y dice... A menos B es igual a 30. Sería... 7K menos 5K es igual a 30. ¿Es igual a qué? A 30. A 30. Muy bien. ¿Cuánto es la resta ahí? 2K. 2K. Es igual a 30. ¿Cuánto vale K? 15. 15. Muy bien. 15. Listo. Dice... Llevamos el valor de A. A ver... A es igual a qué? A. A 15 por 15. A 15 por 15. ¿Cuánto es? 105. Sí. Muy bien. ¿Y B? 5 por 15. 5 por 15. 5 por 15. ¿Cuánto es? 75. 65. 75. Listo. Correcto. Vamos acá. Dice... Con 30 albañiles se puede construir una casa en 42 días. A ver, vamos a poner albañiles. Días, perdón. Dice, 30 albañiles construyen una casa en ¿cuántos días? En 48 días. En 42 días. 42 días. ¿Cuántos días demorarán de construir la casa 35 albañiles? A ver, los albañiles aumentan, ¿sí o no? Sí. Si hay más albañiles, ¿los días van a aumentar o disminuir? Disminuir. Sí, bien. ¿Qué regla de tres simples es? Inversa. Disminuir. Listo. Lo planteo. X es igual. ¿A qué? A 30 por... Por... Quinta por 42 entre 32 entre 35. Muy bien. Entre 35. Listo. Séptima, séptima, séptima de 35. 5. De 42. 5. Quinta de 5, 1. Quinta de 30. 6. ¿Cuánto es la multiplicación? 36. 32. 36. 6 por 6, 36. Entonces, ¿cuántos días demorará? 36. 6 días. 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 Listo. Muy bien. El último dice, si André puede tarrajear una pared cuadrada de 8 metros de lado en 32 horas. Ajá. ¿Te acuerdas, sí o no? Tenemos que ayer el área del cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas de ese ejercicio, no? ¿Cuánto es el área del cuadrado? 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a? 64. 64. Entonces, vamos a poner área de la pared y las horas. Dice que en una área de 8 metros de lado, o sea, 64 metros cuadrados, ¿lo hacen cuántas horas? 22. 32. ¿En cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas tardará otra pared de 10 metros de lado? O sea, 10 al cuadrado. Cuadrado. Sería 100 metros cuadrados. ¿Cuántas horas se demorará? Aquí aumentó el área de la pared. Y aquí, ¿las horas aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan, claro, porque es otra pared. Y es más grande, entonces se va a demorar más. ¿Qué regla de tres simples? Directa. Directa. ¿Sería X es igual a? 32 por 100. 2 por 100 entre 64. Muy bien. Entre 64. Simplificamos, octava, 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 octava de 32. Cuatro. Octava de 64. Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Mitad de cuatro, dos? Y mitad de dos, uno. Listo. ¿Mitad de dos, uno? ¿Mitad de 100? 50. Listo. ¿Cuánto nos queda? 50. 50. 50. 50 horas. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Todo el desarrollo del balotario. 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 Gracias.